Y Fernando Martín tenía una frase que era, jugamos contra no sé quién, por 20, por 20, por 20, por 20. Y en el partido, el partido transcurre más o menos igual a, entonces hay un momento en que nos despegamos y Joe Llorente, creo que era Joe Llorente, se va hacia la canasta corriendo, en contraataque, vaya, mete la canasta y nos ponemos por 20. El último momento, y fue una sensación de todos abrazarnos y llorar y estar llorando como Madalena simplemente por 20, luego el resultado final fue bastante menos, pero teníamos que en algún momento conseguir un porvenir. Es como vuestro particular homenaje, ¿no? A vuestro compañero. Y la gente no lo entendía por qué por esa canasta nosotros... Celebrar esa unión, ¿no? Sí, no era celebrarlo, era una sensación de tristeza y de decir, pero bueno, pero lo hemos hecho por un momento.